Por ejemplo, en materia de transparencia, hubo un retroceso. Si a la decimoquinta legislatura la habíamos calificado con un siete y medio en materia de transparencia, que iba avanzando, se hizo un retroceso y ahorita la tenemos clasificada como un 5% de la calificación de transparencia. Súper reprobados, 5, 5. Totalmente. O sea, en lugar de avanzar hay un retroceso. Y te digo, creo que a veces confunden que el número de iniciativas es un indicador de su productividad, porque hay diputados o diputadas que con este tema de perspectiva de género lanzan 10 iniciativas señalando que debe cambiarse un párrafo de alguna ley que hable de que los y las por perspectiva de género. Y esa es toda la iniciativa. No, no, no. Pues que avance. Y si dicen, es que ya presenté 10 iniciativas, pero estás cambiando un párrafo para señalar que son las y los y perspectiva de género en ese sentido, que está bien, pero no representa que sea un trabajo productivo en materia de iniciativas.